Bienvenidos a su canal Valdivia Art, en este vídeo veremos cómo dibujar a... Primero comencé con un lapicero a bocetear los ojos grandes de este adorable personaje de guardianes de la galaxia y así seguí con todo el entorno dándole forma a esos pedazos de tronco saliendo de su cabeza. Con el mismo lapicero comencé a darle más detalles y borré todos los trazos para la hora de usar los prismacolors, no manchar el grafito y arruinar a este bebé. Empecé a colorear por parte de los ojos con un color café sierra seguido de un café oscuro para irle dando profundidad, el blanco lo utilicé para darle las luces y el negro para sus ojotes. ¡Gracias! 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 Para el tono de cara utilice como base el color ocre, haciendo líneas hacia abajo para simular las grietas de su rostro, con el terracota realicé más líneas hacia abajo junto con el color café oscuro, poco a poco fui rellenando de color a este chiquitín, mezclé el color beige, ocre, café oscuro y café sierra, tanto en su rostro como en el cuello y el blanco para darle todas las luces. Gracias por ver el video. Va quedando muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el follaje utilicé amarillo, verde, primavera y verde olvida. Gracias por ver el video. Realicé el mismo proceso para ir mezclando los colores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.